No sé qué piensen ustedes, pero hay muchas personas que creen que los viernes 13 pasan cosas malas. Te podía pasar algo malo o que no te regresaras de donde ya estabas porque podía pasar algo malo. Un tour por mi rancho. Espero te guste. Vamos a ver qué tantos animales me quedan. Ahí anda otra de mis gallinas. De las coloradas, de coloradas viejas, 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 que ya tienen mucho tiempo aquí en el rancho. Estas son de las que se han ido quedando por ahí. Esta también trae algunas semillas. En esa cacerola les traemos melaza para que ellas laman y les des. Me parece que esto es lo que pasa muy seguido, amigos. Ellas meten la cabeza y se quedan así de esta manera. Quiero que observen. Ahorita la vamos a sacar. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. El día de hoy es viernes por la tarde, viernes 13. No sé qué piensen ustedes, pero hay muchas personas que creen que los viernes 13 pasan cosas malas. Ahí déjenme en los comentarios si crees en esto o es solo un mito. O cosas de nuestros mayores que nos decían que el viernes 13 regularmente te podía pasar algo malo o que no te regresaras de donde ya estabas porque podía pasar algo malo. No sé si ustedes creen. Si creen en eso, déjamelo ahí en un comentario. Platícame qué te ha pasado un viernes 13. Nosotros, como todos los días, regularmente, aquí estamos, viernes por la tarde y aquí andamos en el rancho. Como podrás ver en el título de mi video, el día de hoy te traigo un tour por mi rancho. Espero te guste. Vamos a ver qué tantos animales me quedan. Por ahí me hicieron una pregunta en el video pasado. Si no has ido a verlo, puedes ir a verlo. Se llama Vendiendo Huevos. Y me preguntaron que cuántas gallinas me quedaban. Y pues aquí les traigo. Quédate en este video. Espero te quedes hasta el final. Bienvenido a mi canal. Si eres nuevo, si ya tienes rato aquí conmigo, gracias por estar aquí en este video. Este canal que se llama Con Mucho Amor y Cariño en el Rancho. Mi nombre no importa. Pero como quiera te lo voy a decir. Me llamo Javier Solís. Y soy un agricultor en la zona norte de Tamaulipas. Espero te guste mi video. Yo voy a cantar esta canción. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión. Con una pasión tan fuerte. Bueno, aquí andamos adentro del corral, amigos. Vamos a grabarles. Más o menos aquí anda una de mis gallinas coloradas. Ahí está otra gallina. Si la logran ver. Vamos a acercarnos un poquito. Ahí anda otra de mis gallinas. De las coloradas, de coloradas viejas, viejas, viejas. Que ya tienen mucho tiempo aquí en el rancho. Son de las que se han ido quedando por ahí. Les mostraba hace rato. Nomás que no dejó de grabar esta cámara. Esto es una piedra mineral. No sé cómo la conozcan ustedes. Pero aporta minerales a la alimentación de las cabras y borregas. Y la usamos para ellas más que nada. Para compensar lo que es la alimentación. Les ayuda bastante. Y pues como ven aquí. Les pusimos 10 piedras. Y ya al parecer quedan muy pocas. Si la consumen bastante. Y esta cacerola que ven por acá. Es de melaza. Esta también trae algunas semillas. En esa cacerola les traemos melaza. Para que ellas laman. Y les dé sed. Y se la pasen tomando agua. Y coman bien. Entre más agua toman. Pues mejor comen. Por acá creo que anda el borrego. Me dijeron que por ahí andaba un poquito bravo. Mírenlo. Está comiendo acostado el flojo. Mírenlo. El borrego cuando acaba de correr a las borregas. Se pone un poco bravo. Por ahí me dijeron que necesitaba andar con cuidado aquí adentro del corral. Por allá está cantando mi gallo. Vamos a ver qué. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí anda una de mis gallinas coloradas. Van dos. Estas son algunas de las cabras. Yo creo que en total tendremos algunas 50 cabras. Entre chico, mediano y grande. Y unas 120 borregas dorper. Entre chico, mediano y grande también. Acá de este lado mi papá tiene un apartadito. ¿Estás ganchada? No, estás bien. Ok. Tiene un apartadito donde... Antes era de mis gallinas. Ahora lo hizo para unas borregas que él tiene aquí. Que está engordando. Aquí hay unas borregas adentro. Que estaban flaconas y... Y pues ya están engordando. Ya están agarrando carne. Vamos a ver acá. Tenemos una chiva. Parece que... Esto es lo que pasa muy seguido, amigos. Ellas meten la cabeza. Y se quedan así de esta manera. Quiero que observen. Ahorita la vamos a sacar. Se quedan ganchadas entre la cerca. Porque meten la cabeza para comer allá adentro. Con aquellas. Y si no llegas a tiempo. Esta chiva se te puede morir aquí. Deme en chance. Voy a sacarla. Voy a sacarla de aquí. Vamos a ver si... Si se deja. Vamos a ver. Vamos a quitar esto de aquí. Espérate. No, no, no. No te metas para allá. Métate por acá. Hazte por acá. Necesito las dos manos. Vamos a dejarlos por aquí tantito. Ok, batallamos un poco. Pero mírenla. Ya salió. Ya la logramos sacar. Eso pasa bien seguido. No crean que es algo... Fuera de lo común. Siempre pasa. Siempre, siempre las estamos quitando de los cuadros. De donde... Vienen y meten la cabeza. Y pues no. No entienden. Siempre están metiendo la cabeza ahí. Y como las cabras tienen... Cuernos. Pues... Se ganchan. Y ya no pueden salirse. Y se desesperan. Y lo que hacen es echarse. Y si tú no llegas a tiempo... Pues... Se te muere el animalito. Aquí tenemos al perrito. Él se la pasa aquí adentro con las cabras. Y con las borregas. Otra cacerola de lo que les digo. De melaza. Vamos a ver si hallamos mi gallo. Por acá tiene que andar. Miren al cabrito. Las borregas pues aquí sí están manteniendo. Las cabras. Las tratamos de mantener lo mejor que se pueda. Pero... A veces... Se quedan cortas de comida. Porque... Pues les gustaría andar afuera. Pero... Ahorita no las podemos sacar. Porque están los cultivos todavía. Ya cuando cosechemos. Es cuando ellas van a salir. Aquí les muestro otra piedra. Aquí ven como les está comiendo el borrego y la borrega. Están comiendo minerales. Es lo que les decía hace rato. Aquí andan mis gallinas. Mírenlas. Aquí están mis gallinas. Siempre andan aquí adentro. Aquí hay otra piedra. Como pueden ver. Tenemos piedras repartidas en todo el corral. Ellas andan aquí arriba. Allá abajo. Andan por donde quieren. Estas son las borregas. Alrededor de 120 borregas. Entre chicas, medianas y grandes. Hola gallinas. ¿Cómo están? Aquí está mi gallo. Este es mi gallo. Este es el que andaba buscando. Tengo dos gallos. Tengo uno negro. Pero él es el... El gallo principal. Él es el que está ahorita... De novio de mis gallinas. Y el otro tengo un gallo negro. Que al parecer debe andar por allá. Pero... Ahorita no... No sé dónde esté. Ahorita lo buscamos. Por aquí por el rancho. Estas son cacerolas de agua. Las usamos después de que se vacían de la melaza. Las usamos para darles agua. Por acá hay otra de melaza. Aquí tenemos una borrega. Con una borreguita. Yo creo que está recién parida. Acá hay otra. Otra de mis gallinas viejas, viejas, viejas. Que podemos ver por aquí. No les voy a mentir, amigos. Tengo muy poquitas ya gallinas. Estoy con muchas ganas de volver a tener gallinas. Traigo alrededor de 17 gallinas en total. Conto y... Sí, gallo. Ya te vieron mis suscriptores. Ya te conocen. Ya vieron a tus novias las gallinas. Y... Ellos... Lo que hacemos aquí es levantar los huevos de ellas. Y les digo que tengo pocas porque vendí todas las gallinas que tenía casi irregular. De mis gallinas ya viejitas. Mis gallinas nuevas. Todas se fueron. Ahorita solamente me quedan estas. Que son... Alrededor de 17 gallinas aproximadamente. 17 gallinas. Y estamos aquí... En el rancho. Estoy mostrándoles... Mis animales que tengo. Como les digo, tengo alrededor de... Ella es otra de mis gallinas. Ella es de las que tenía en mi casa. No sé si lo recuerdan. En videos pasados se las había mostrado. Ellas son gallinas cochín o cochinchina. No sé cómo le llamen. Acá tenemos otra gallina. Y como les digo, hay piedras por todos lados. Hay piedras por todos lados. Tengo una borrega aquí. Aquí tenemos otra gallina. Creo que está enferma esta borrega. Déjame. Estas son otras de mis gallinas. Vamos a buscar a ver si hallamos al gallo negro. Que les digo. Hola gallo. Saluda a mis inscriptores. Hola gallina. Les gusta mucho estar por aquí. Aquí tenemos bastantes animalitos pequeños. Vamos a seguir en el tour por aquí, por el rancho. Ella es la que andaba buscando. Se las presento. La pollollona. Ella es de mis gallinas de pescozo pelón. Yo creo que hasta está echada comiendo, miren. Y otra de mis gallinas coloradas. Mira, Poi. Llegó Poi a la escena. Es mi polla. Es mi gallina Poi. Y ellas dos. Aquí tengo tres gallinas. ¿Por qué estás echada? Si no tienes huevos. De mis gallinas más grandes. Estas gallinas grises. Y mi pescozo pelón. Ella es buena para poner. Muy buena. Muy buena poniendo. Si gallo. Son tuyas. Es correcto. No te las voy a quitar. Este es el borrego. Del cual. Les digo que no hay que darle la espalda. Ella es una muy pelionera. Acá hay otras dos de mis gallinas. Aproximadamente son 17 gallinas. Es lo que yo he contado. De lo que tengo. Son 17 gallinas. Vamos a salirnos un ratito. Otra de mis gallinas. Que anda por acá por afuera. Ellas son felices aquí en el rancho. Entran, salen. Y ellos también. Andan corre, corre. Corretean todo el rato. Y pues estos son los animales que me quedan. Los que tengo aquí en el rancho. Ahorita. Por aquí anda mi gallina. Por hoy. De las más antiguas. Yo creo que irá a completar cuatro años. Ahora en. En. En septiembre. Más o menos. Andará sobre los cuatro años. Hoy. Más o menos. Esto que ven aquí son tubos para regar. Es con lo que regamos. Nuestros maíces y los orbes. El eslobo es el consentido de mi papá. Es el que tiene acá afuera. Y estos fueron mis. Mis animales que me quedan aquí en el rancho. Tengo más. Tengo más gatos. Tengo gatos. Tengo un buen de gatos. Nada más que. Pues ahorita andan por ahí. Andan pescando ratas o. Haciendo algo por ahí. El día de hoy. Quería mostrarles lo que me queda aquí en el rancho. Quiero empezar el nuevo proyecto. Espérenlo muy pronto. Esto es para contestar una de las preguntas. Que me hicieron en el video anterior. Donde me decían que cuántos animales. Tenía aquí en el rancho. Tengo aproximadamente. Diecisiete gallinas. Son quince gallinas. Y dos gallos. Y tengo perritos. Tengo gatos. Tengo chivos. Tengo chivas. Tengo borregas. Tengo. Pues de todo un poco. Ahí les voy a traer también un video. Próximamente de unos guajolotitos. Ahí están los guajolotitos creciendo. Y voy a sacarles el video. Espérenlo muy pronto. Se vienen cosas buenas para el canal. Gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. No te olvides. Suscríbete. Regálame una manita arriba. Ponme en los comentarios. ¿Crees en el viernes trece o no crees? Nosotros. Pues yo realmente no. No sé si creer o no creer. Ustedes díganme. Recomiéndenme. Qué hacer el día de hoy en viernes trece. O qué les ha pasado. Platíquenme en los comentarios. Los voy a leer todos. Y voy a tratar de contestarles a todos a la verdad posible. Mi nombre no importa. Pero como quiera se los voy a decir. Me llamo Javier Solís. Y soy un agricultor en la zona norte de Tamaulipas. Y recuerden amigos. Este año es el bueno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.